Hola, ¿qué tal? Saludo cordial para todos nuestros seguidores aquí en Noticias de Última Hora. Noticias internacionales de hoy. El presidente de China le ha pedido a todo su ejército en las últimas horas que se preparen para las acciones militares en respuesta. Y esto llega luego de las declaraciones de que el presidente de Norteamérica, Joe Biden, desafiará a China, asegurando que Estados Unidos sí defenderá a la isla en caso de que China invada a Taiwán, declaraciones que las entregó a un medio norteamericano. ¿Defenderían a Taiwán en caso de una invasión china? Sí. Al mencionar el apoyo militar directo de Washington, Joe Biden rompe con la doctrina estadounidense hacia Taiwán. Esperamos que Estados Unidos trabaje con China para hallar una manera de que dos países con diferentes sistemas sociales e historia coexistan pacíficamente y cooperen de forma beneficiosa para todos. No solo por el bien de los pueblos de ambos países, sino por el de la paz, la estabilidad y el desarrollo mundiales. El ministro de Exteriores de China, Wang Yi, lanzó dardo al norte advirtiendo sobre una confrontación directa entre China y Estados Unidos. Wang insistió en que las dos partes deberían profundizar en la cooperación estratégica, mejorar la cooperación práctica, practicar activamente la gobernanza global, responder conjuntamente a los desafíos globales e impulsar un orden internacional más justo y razonable. Irán, Rusia y China realizarán maniobras militares en Océano Índico. China y Rusia también inician una serie de maniobras en conjunto. Esto sucede una semana después de la reunión entre Xi Jinping y Vladimir Putin, donde discutieron acerca de la tensión entre China y Taiwán y, por supuesto, la continuidad del conflicto bélico. Duro enfrentamiento diplomático entre Rusia y Ucrania en la Organización de las Naciones Unidas. Se ha cometido un crimen contra Ucrania y exigimos un castigo justo. El crimen fue cometido contra nuestras fronteras nacionales, contra las vidas de nuestro pueblo. Se alistan nuevas sanciones para Rusia por parte de la Unión Europea. Se abre un nuevo frente de batalla diplomática en la Unión Europea. Italia apoya posición de Hungría. Le tengo todos los detalles. Funcionario del Pentágono advierte de una posible confrontación de Estados Unidos con China o con Rusia. Avanza referéndum de adhesión del Donbass y zonas controladas en Ucrania por los rusos. Desde el Kremlin advierten a Ucrania que la acción de tomar los territorios luego de los referéndums sería equivalente a declararle la guerra a los rusos. Bienvenidos a la información para hoy aquí en Noticias de Última Hora. Muchas gracias por su audiencia. Aquí está el contexto de las noticias para hoy. Estás viendo Noticias de Última Hora. Presten mucha atención a lo que se está produciendo en China y posibles escenarios o nuevos frentes de batalla que se podrían estar registrando si no se bajan las tensiones entre China y Taiwán con los Estados Unidos. Según medios chinos, han publicado un reciente evento o una reciente reunión del alto gobierno con altos mandos militares del Dragón Rojo. Y allí se hicieron declaraciones serias y desafiantes para Occidente si se sigue en la retórica de defender a Taiwán y seguir desafiando los tres comunicados conjuntos de China. Xi Jinping, o como se le conoce, el Dragón Rojo, está sacando las garras y puede dar el zarpazo en cualquier momento debido a las provocaciones que se siguen realizando con las autoridades de Taiwán en contra de la integridad territorial de China. Isla que reclama como parte integral de su territorio, estamos hablando de Taiwán y la declara rebelde por parte del gobierno de Xi Jinping que le ha respondido de esta manera a Joe Biden que en una reciente entrevista con un medio norteamericano desafió al PSC diciendo que Estados Unidos defendería a la isla en caso de una invasión de China a Taiwán pero nunca se refirió si la respuesta de Estados Unidos sería también a nivel militar. Bien, el mandatario de la potencia de Asia le ha pedido a su ejército en que se enfoquen en naciones militares reales destacando que en general son exitosas las reformas que se han realizado al ejército con el fin de aplicarlas al nuevo contexto geopolítico y que conlleva a una serie de requisitos y tareas conjuntas enfocándose en la preparación de guerras explorar además de imponer innovaciones tecnológicas dentro del mismo ejército. Estas declaraciones han sido entregadas por el mandatario Xi Jinping según el diario chino Xinhua en una reunión en Pekín dedicada a la defensa nacional y reformas militares en medio de los altos cargos del Consejo Central Militar de China la Milicia Popular de la Armada y Academias Militares del país. Las declaraciones de Xi Jinping se han producido mientras que por otro lado el portavoz de la oficina de asuntos de Taiwán del gobierno de China Mao Zianhuan señaló este miércoles que Pekín está planeando hacer todos los esfuerzos posibles para reunificar pacíficamente a Taiwán. La patria debe ser reunida y será reunida inevitablemente indicó el funcionario. De otro lado, China advirtió que la Tercera Guerra Mundial podría desencadenarse en cualquier momento si se siguen las provocaciones de Occidente en medio de las crecientes tensiones con Taiwán y Estados Unidos. A propósito de este posible enfrentamiento que se pudiera dar entre estas dos potencias el mismo ministro de Asuntos Exteriores de China se ha referido frente a los desafíos que plantea Estados Unidos a China y la razón por la que se podría desembocar un nuevo frente de batalla aparte de Rusia y Ucrania. Wang Yi, ministro de Exteriores de China en las últimas horas ha dicho lo siguiente Un gran conflicto con Estados Unidos será inevitable si Washington no cambia su estrategia hacia China, advirtió Pekín. Las tensiones están llegando a un nivel muy alto señoras y señores y esto podría tener consecuencias gravísimas para la paz y la seguridad del Indo-Pacífico y no solamente en el Indo-Pacífico esto pudiera marcar un punto de no retorno a nivel mundial. Según el ministro de Asuntos Exteriores chino Wang Yi los intentos de Estados Unidos de imponer valores a China y cambiarla a su gusto estarían condenados por lo que Washington debería devolver al camino del respeto mutuo. Escuchen este mensaje que ha enviado China a la administración del orden. Si Washington no cambia su estrategia hacia Pekín esto llevará a las relaciones entre ambos países a un conflicto y la confrontación advirtió este jueves el ministro de Asuntos Exteriores de China Wang Yi durante un evento de la organización Asia Society en Nueva York en víspera de sus conversaciones con el secretario de Estados Unidos Anthony Blinken al margen de la versión número 77 del periodo ordinario de las sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas no se puede socavar los intereses de China y exigirle una cooperación incondicional en el discurso Wang Yi afirmó que está claro que la importancia de las relaciones entre China y Estados Unidos ha superado el nivel bilateral y tiene implicaciones globales sin embargo según el canciller el uso por parte de Washington de una narrativa infundada de democracia contra autoritarismo la identificación de Pekín como su adversario más importante la coacción a otros países para elegir bando y la continuación de su guerra comercial y sobre todo su política hacia Taiwán marcada con numerosas violaciones por parte de Estados Unidos en el marco de obligaciones firmadas con tres comunicados conjuntos podría tener un impacto subversivo y destructivo en las relaciones entre estos dos países Estados Unidos no puede socavar los intereses fundamentales de China por un lado y exigirle cooperación incondicional por otro subrayó añadiendo que ninguna cooperación puede basarse en una situación en la que tú pierdes y yo gano Wang Yi también afirmó que Washington desarrolla relaciones con Pekín siguiendo la línea de un juego de suma cero y sigue utilizando la corrección política para desviar su política hacia China al final esto llevará a un conflicto y confrontación además Wang recordó que según el presidente chino Xi Jinping el camino correcto para China y Estados Unidos lo representa el respeto mutuo coexistencia pacífica y cooperación en la que todos ganen señaló que sobre la base de estos principios deben desarrollarse las relaciones entre los países en el futuro sin respeto no podemos hablar de confianza y sin confianza no podemos evitar el conflicto o la auténtica cooperación resumió señores todas estas declaraciones en cualquier momento se pueden salir de control vayan atando cabos de cómo se viene comportando el panorama y cómo muchas personas vienen diciendo esto escuchen este dato al tomando militar de Estados Unidos se está alertando de un posible conflicto con una potencia nuclear según Hispan TV Washington no ha tenido rivales como Rusia o China desde hace mucho tiempo declaró el jefe del comando estratégico les hablo de Charles Richard que valoró un posible escenario de un conflicto con una potencia nuclear según el funcionario cito las palabras todos nosotros en esta sala volvemos a contemplar la competición a través de una crisis y un posible conflicto directo armado con un par de países de capacidad nuclear dijo este miércoles el almirante de la armada durante un panel de discusión sobre los problemas de seguridad nacional importantes durante el evento el alto mando dijo que Rusia y China podrían escalar la situación a cualquier nivel de violencia y que elijan en cualquier dominio y con cualquier instrumento de poder con todo el mundo agregando que Washington nunca se ha enfrentado con competidores y oponentes como estos desde hace mucho tiempo según las palabras la amenaza por parte de China sigue aumentando no sabemos donde esto va a terminar mientras la amenaza por parte de Rusia también sigue escalando junto con otros desafíos a los que nos estamos enfrentando según el militar norteamericano el jefe el estado mayor de las fuerzas armadas de Irán informó de un futuro ejercicio militar en el océano índico con la presencia de Irán Rusia y China según el jefe de la cartera este otoño boreal se realizará una maniobra marítima conjunta entre Irán Rusia y China en el norte del océano índico anunció este jueves el general de la división Mohamed Joséín Baquerí al margen de uno de los desfiles militares de las fuerzas armadas de Irán enterarán la capital conforme a la información los ejercicios contarán probablemente con la participación de Pakistán Oman y otros países Terán, Moscú y Pekín han manifestado la decisión de reforzar la estabilidad en la región y desarrollar las cooperaciones en apoyo conjuntos a la paz mundial de la seguridad marítima los tres países llevaron a cabo en enero ejercicios de tres días denominados cinturón de seguridad marina 2022 en el norte del océano índico en los que participaron 11 buques de la armada iraní tres barcos rusos incluidos un destructor dos barcos chinos y varios expertos consideraron la realización de estos ejercicios navales como un mensaje fuerte a los Estados Unidos estas imágenes le están dando la vuelta al mundo y corresponde a personas que están yendo al llamado del presidente Putin para pertenecer a la fila del ejército ruso estamos viendo a los chechenos que están yendo a la convocatoria de Rusia y los extranjeros para ir en primera línea de batalla en el este de Ucrania de otro lado una gran batalla en el terreno diplomático ha surgido en las últimas horas entre las representaciones de Rusia y los países occidentales especialmente la delegación del país ucraniano por el tema de la invasión de Rusia a Ucrania muy cerca uno del otro allí sentados cara a cara a los delegados de Rusia y Ucrania se refirieron a las acciones que han tomado los países allí a Rusia se le señaló de crímenes de guerra y el ministro de exteriores Sergei Laroop le devolvió las acusaciones señalándoles a Estados Unidos que estarían encubriendo crímenes en contra de personas que son de habla rusa en sus territorios desde el 2014 acá hay más declaraciones del funcionario ruso Sergei Laroop acerca de los señalamientos en contra de Kiev en el golpe de estado proporcionado en Ucrania y apoyado por Occidente aquí termina la remetida diplomática en contra de Occidente por parte de Sergei Laroop ministro de exteriores de Rusia fue muy enfático diciendo que dotar de armas modernas a Ucrania sería implicarse directamente en la guerra y allí desde la delegación de Ucrania le han pedido a Occidente más armas y un tribunal para juzgar a Rusia efectivamente fue el presidente de Ucrania quien se pronunció al respecto se ha cometido un crimen contra Ucrania y exigimos un castigo justo el crimen fue cometido contra nuestras fronteras nacionales contra las vidas de nuestro pueblo contra la dignidad de nuestros hombres y mujeres contra los valores que los hacen a ustedes y a nosotros la comunidad de las Naciones Unidas escuchemos ahora bien el mismo Laroop habló en este discurso hace pocas horas del minado en varias zonas del Donbass desde julio por parte del ejército ucraniano aseveró que tales acciones son impunes y aquí vuelve a insistir en el encubrimiento de los actos por parte de Kiev y Estados Unidos el secretario general de la ONU y los países aliados de Estados Unidos también han rechazado las fuertes declaraciones de Putin y advertencias con armas nucleares a Europa y Occidente pero escuchen bien porque las cosas se van a poner a pedir de boca para las próximas horas porque la Unión Europea está preparando un nuevo paquete de sanciones para Rusia y esto podría llevar aún más a aumentar las tensiones con el Kremlin escuchen bien porque hay rebelión dentro de la misma Unión Europea sucedió hace pocas horas cuando el primer ministro de Hungría Víctor Orban encaró al organismo que preside la presidenta de la comisión Ursula von der Leyen y fue duro diciéndoles verdades Orban le ha dicho a Europa que las sanciones no están funcionando como debería ser y que por lo tanto quienes están yendo a la pérdida son los países europeos por ejemplo Italia fue sorpresiva pidiendo que no se puede colocar una presión sobre las decisiones soberanas de Hungría que en vez de echarlo a la guerra con Rusia el bloque debe respetar sus propias decisiones estas declaraciones las emitió Meloni quien es una de las candidatas y muy opcionadas también a ganar las próximas elecciones allí en el país italiano y que ha pedido que los trabajos que tiene que hacer la Unión Europea es de unirse y no desunir al bloque comunitario y esto está siendo considerado por muchos expertos como un nuevo frente de batalla diplomática entre estas dos naciones en caso de que Meloni llegue a la presidencia de Italia ahora ¿Hundría estaría dispuesta a llevar el tope del petróleo que quiere imponer la Unión Europea a Rusia a votación pública y en ese orden de ideas pues no pasaría sencillamente su aprobación teniendo en cuenta que allí los electores están en contra de irse en contra a los rusos y evitar una guerra innecesaria de sanciones que los afecte directamente como nos está afectando a los países sancionados a los países europeos hasta la fecha y ojo porque aquí en el tema de ponerle tope de precios al petróleo ruso no lo va a tener fácil la Unión Europea o bueno o quienes quieren imponerla Border Legend y el norte estamos diciendo que Hungría estamos viendo que Chipre Grecia están alzando su voz contra el nuevo paquete de sanciones pero detrás de esto pues está la respuesta y el empuje que estaría dando por el tema del recorte de los 7500 millones de euros por parte del organismo que ha levantado mucho malestar en varias naciones y que le han dado el apoyo a Viktor Orban no solamente en la propia Hungría sino en países como Polonia también que le han dado el respaldo absoluto a las objeciones de Hungría contra la dirigencia del bloque comunitario dato interesante y es que vendría una batalla diplomática en el caso de que Italia o de que Meloni gane las elecciones en Italia la derechista Giorgia Meloni que estaría empujando a favor de que Hungría pues conserve su posición frente a las decisiones que ha tomado la Unión Europea en contra de Rusia y esto va a tinte de que su postura estaría en contra también de las sanciones europeas a los rusos dejando a la luz de los expertos una gravísima situación o un panorama político desalentador para seguir apretando el acelerador con las sanciones antirrusas por parte de Ursula von der Leyen que estaría viendo esta ruptura dentro de la misma institución a nivel de apoyo y mucho más con el tema sancionatorio contra los intereses del Kremlin por ejemplo en las últimas horas se han visto protestas masivas en Bélgica por el alto precio de la energía el gas natural los alimentos además de que llaman la atención sobre el fuerte aumento en el costo de la vida en el país miles de personas se reunieron marchando detrás de pangartas que decían la vida es demasiado cara queremos soluciones ahora todo está subiendo excepto nuestros salarios congelar los precios no a las personas es lo que le están pidiendo a la Unión Europea pero que hacen caso omiso a todas estas peticiones y al contrario pues la dirigencia de la Unión Europea no hace caso a las peticiones de los ciudadanos terminamos con información sobre los referendums de adhesión a Rusia que están adelantándose en el Donbass a Porilla Harkov Kerson en medio de la guerra de Rusia y Ucrania referendums que han sido catalogados de Ucrania como falsos y que no le dan también a validez desde Occidente los referendums se realizarán a lo largo de 5 días sobre la adhesión a Rusia de las repúblicas populares del Donbass la región de Gerson y Saporilla que han comenzado a las 8 horas este viernes 23 de septiembre y si son positivos los resultados más de 5 millones de personas podrían convertirse en ciudadanos rusos así lo están registrando medios eslavos de acuerdo con las autoridades locales las regiones estarían totalmente preparadas para este procedimiento al que fueron invitados observadores rusos y extranjeros este reporte lo siguen haciendo medios eslavos desde este punto todo se hizo por la seguridad y por lo tanto la situación es напряжada se recuerdan una incidencia muy agradable con el golpe del Procurador en Lugansk la bomba se disparó en el oficio y por eso se hizo una decisión de que en los primeros días todo será así la violencia para el voto se convierte a la gente y no al contrario espero mucha atención porque en las últimas horas en Moscú envió una seria advertencia al gobierno en Kiev alerta al gobierno de Ucrania desde el Kremlin que cualquier intento de recuperar a través de la fuerza de Donbass a través de los referendos equivale a declararle la guerra a Rusia escuchen este contexto de la noticia el portavoz el portavoz del presidente de Rusia Dmitry Peskov ha confirmado este viernes una información que tiene el diario Spantv que si las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk en Donbass y las regiones de Kherson y Zaporizhia deciden anexarse en la Rusia serán consideradas por la Federación Rusa una parte de su territorio nacional por lo tanto aplicaría de inmediato la constitución en este sentido el vocero ruso advirtió a las autoridades de Ucrania que recuperar Donbass tras los referendums equivaldría a un ataque contra Rusia y legitimaría cualquier respuesta por parte de Moscú conforme a lo que ha dicho Peskov todo está claro en la constitución y la adhesión de estos territorios se realizaría en estos cinco días que van en curso aunque descarto dar un plazo formal para la adhesión tal como lo ha recogido la agencia de noticias Interfax